Si vamos a elementos supuestamente encontrados en el teléfono de Oyenart, hay también versiones que hablan de que él habla con Pandolfi, con su yerno, de falta lo de Yanina, falta la de Yanina. Y dan a entender que, o por lo menos es muy fácil comprender, que se refieren a una tajada de dinero para usted. Mirá, yo he visto lo que he visto del expediente, que estoy informada por mi abogada y también lo he leído, porque he estado leyendo los tomos y viendo las declaraciones, no he visto esa parte. No, soy sincera, no he visto de que haya en el teléfono esa parte. Usted jamás le pidió dinero de Oyenart. ¿No? Otra parte de la última declaración, que habría sido la que se tomó el martes, ninguno de nosotros ha tenido acceso a eso, dice que él directamente le daba plata a usted y que iban a comprar, en este caso, muebles a una mueblería identificada, citaron a la persona, y que esos muebles iban a parar a un búnker. Y de hecho, hay versiones que dicen que esa persona, la de la mueblería, declaró que usted misma iba a comprar esos muebles con esa plata, que usted fue y pagó esos muebles. ¿Eso es verdad? Mirá, yo leí hoy la declaración que me la pasó mi abogada, y la persona que declaró hoy dijo no conocerme, que no me conocía, que dos empleados... ¿Quién es la persona que declaró hoy? Para que estemos hablando de la misma persona. El dueño de la mueblería. La persona que declaró hoy dijo no conocerla a usted en absoluto. No conocerla, no conocerme. Dijo que sí me habían dos empleados de la mueblería, le habían dicho que yo había ido, y que se habían seleccionado un par de muebles. ¿Y es verdad? ¿Usted fue? No. ¿Nunca fue a esa mueblería? Que yo recuérdeme. ¿De qué mueblería estamos hablando? No sé si se puede decir el nombre. Yo leí que era una mueblería que estaba en la calle, que estaba por la Alameda. ¿Y usted no armó entonces un búnker con elementos, con bienes comprados ahí? Mirá, si querés que hablemos del tema del búnker, yo te puedo decir lo que pasó en el tema del búnker. En el tema del búnker, Osvaldo Llenar era el presidente del Partido Radical de las Heras y era el jefe de campaña. ¿Qué termina siendo jefe de campaña de Martín Bustos? Yo no me propuse como intendenta, ni Daniel Pasa para nos cambiamos a la Unión Mendocina. ¿Ustedes mienten de haber querido ser intendenta del radicalismo? Mirá, no sé si me vas a creer, pero yo, como cualquier persona que ejerce la política, puede tener una intención de ser intendenta. ¿Por fin, te graba un grupo de WhatsApp que se llamaba Janine Intendenta? No. ¿Ese grupo nunca existió? No, Janine Intendenta, no recuerdo. He integrado un montón de grupos de WhatsApp. Pero perdón, si hubiera enterado uno que se llamaba Janine Intendenta, ¿se acordaría? Creo que no, 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 creo que no. Te juro que no recuerdo un grupo. A ver, te lo digo, ¿me podés creer o no? Yo tenía intenciones, o sea, yo podía tener aspiraciones válidas a poder tener una intendencia, pero no quería que fuera realmente con el Frente Cambio a Mendoza, porque realmente no, había muchas cosas con las que tú ya estabas viendo que no coincidía con la política provincial, mi persona, o sea, no iba de la mano de quién iba a ser el candidato a gobernador.